Mirá lo que es este yogur bebible de tofu. Primero vamos a preparar un vasito con toda la fruta que te guste. Yo le puse banana, kiwi, arandanos, semillas, manzana, lo que más te guste. Ahora vamos con el yogur. 100 gramos de tofu blando, 300 gramos de leche vegetal, una cucharada de azúcar orgánica, una cucharada de aceite de coco, mixeamos o licuamos y ya tenemos nuestro yogur bebible de tofu. Mirá lo que es.